La Luz La Luz Drácula, 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 Drácula Y yo te quiero comer Y yo te quiero chupar Jony, yo soy tu vampiro Jony, yo soy tu vampiro Y yo te quiero comer Yo te quiero chupar Jony, yo soy tu vampiro Porque yo soy tu papiro Suscríbete a mi canal, escríbeme por Whatsapp Apóyanos con tu like y déjanos tu comentario Viaco DJ en todas las redes sociales